Tengo un gozo en mi alma Este es el... quítate Dale, Matiu, pa'l piso Pa'l piso Miren qué largo ese pez Tú vas a tener que hacer Te enteras que no sabes nada Buenos días, vlog Loco, son las 5 de la mañana Y nos vemos para Atlanta Buenos días ¿Está preparado usted, caballero, para este viaje? Lento para Atlanta No tosé Ahora sí seguimos el vlog Ya hay a uno llorando por aquí Él está, señores Él se tiró en el piso y empezó a llorar en la calle como un loco Yo voy a tirar a la cámara de quién ¡Mire! ¿Tira a la cámara de quién? Él estaba llorando porque él vino para manejar Y ya papi le quito el guía Miren qué está ahí Yo tengo esta energía Así, un chin Yo dormí un total, yo creo, como de... Cuatro segundos Madre No, de verdad, yo casi no... Tú sí que te mueves Pero, es que yo estaba incómoda Estaba incómoda Llegamos un rato ya Comimos, estamos en casa de una amiga de mami Esa manejada que dio mi hermano, el llorón Fue demasiado larga, loco Como que se sintió demasiado larga El cabrón tiene su huella 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 Nos dieron creme brulee Nunca lo he probado, solo vamos a hacer un taste test Hey yo Llegamos al hotel Este es el hotel room Yo me bañé de primero Porque yo soy una princesa No sé cómo voy a poner todavía Vamos por una fiesta Como theme de neutral colors Y no sé qué me pondré En verdad, yo hice esa maleta Sin saber lo que estaba metiendo Yo le hice anoche la maleta ¿Qué te regalo que tiene Matthew? Yo no puedo convivir con él, de verdad Yo no sé cómo yo convertí una habitación Con él cuando éramos chiquito Cambiamos de location Yo creo que esta location está mejor Me voy a alistar No me puedo irse en el baño Porque estamos turnándonos para bañarnos ¿A cuánto queda el acuario de aquí? Una hora y media Una hora y media ¿Estás cappando? Stop cappando ¿Cómo vas a ir al acuario? ¿Cómo vas a ir al acuario? Ahora Señores Ay, miren que linda Ella existe su maquillaje Papi Cambió la temperatura del aire Y hace un maldito calor ahora Tengo un gozo en mi alma Gozo, gozo en mi alma Yo te voy a ir lo que tú quieras Me le ven en el tubo Yo creo que me pondré este vestido Es el 26 Coño, mano Pero Señores Ya salimos Ya le vuelvo Tú pones el carita de bañarte Porque entonces no comemos judío ahorita El punto es que ya llegamos al cumpleaños Ese es el fit Por favor, aquí en Grábeme Mi amor Este es el fit Este es el vestidito De allí Tenemos los tenis Que me la tuve que haber puesto Unas medias altas Este es el jajecito Para Y una carturita Ay, no, la sepre Qué vergüenza A ustedes bien chimia Los cordones tocan del piso Ok, ok Espérate, espérate, espérate ¡Para de hacer eso! Ay, Dios Y ahora tu boyfriend Pero yo en Balambalaya Tengo todo esto siempre de frente Esta camisa de Old Navy Yo creo Estas pantalones Chicos, no, lo digas con pena Digo Yo no, tú estás así Esta camisa de Old Navy Digo, dilo con flow Oh my God No podemos venir a pedir Odio McDonald's Con esta gente, loco Yeah, ¿Algo más? No, eso es todo Y eso es todo Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué? ¿Compró cinco sándwiches? Sí, como ven ordena Oh, yeah, can I have Oh, yeah And also Oh, yeah Um Chicos, tú te pasa Only American cheese Y tú te pasa Can I have a happy meal Uh, four Four chicken No, wait Four chicken nuggets No, el dijo No, el dijo Can I have a happy meal Yeah, just one happy meal Just a happy meal Pero cuál Buen loco ¿Por qué? No, no, no Señores, ok No grabé nada ahorita porque estábamos en modo estrés Porque nos levantamos a tiempo Pero yo duré un poco alistándome Entonces tuvimos que irnos huyendo Pero ahora vamos para el acuario A las 11 y después ahorita tenemos Otro museo que vamos ahí El museo de arte y estamos muy emocionados Para hacer un fucking frío Toco ¿No sabes qué? Yo le dije a mi novio Y que sí, que vamos a ver muchos animales y no sé qué Y él me dice, yo quiero ver un mono Yo le digo a él, mi amor Lamento decirte Que en un acuario no hay mono Y él emocionado por ver un mono Yo le dije, tú vas a ver pingüinos Delfines Pero mono usted no va a ver, caballero No, pues para un zoológico Que yo quiero ir a un par zoológico ¡Qué emoción! Pero está pila de frío En verdad no hace frío En verdad me hace calor y de todo Hablamos cuando entremos Al acuario Señores, miren que largo ese pez Hay una persona Quiero que él me salude Señores, esto aquí Está super freaking chulo Y super lindo Y están todos mirándome ¿Por qué? Yo soy una youtuber normal A mi novio le están gustando mucho los peces ¿Le están gustando los peces? Sí ¿Qué? ¿Qué tú querías ver? ¿Qué día me va ayer o querías ver tiburón? Eh... Estamos a ese ahí Sí, vamos a ese Ahora vinimos a ver el show de los delfines Miren que lindo se ve esto aquí Los delfines son mis animales favoritos Estoy emocionada El show de los delfines en verdad no fue tan largo Como yo pensé que iba a ser Fueron necesariamente que quince minutos De un show de delfines Pero vinimos otra vez a ver el... ¿Cómo se llama esto? Esto no es el largo goyac No, esto es como una pecera Y ahí va Jenny de todo Mira esa ballena ahí ¡Wow! ¡Qué chulería! Bueno, estamos aquí Estamos aquí teniendo un date Romántica aquí Oye, nuestro fan valente Se ve a una mascarilla Oye, me estoy baboseando Que uno tiene que ser un majarito y de todo Vente, nos fuimos Vámonos ¿Quieres ver tiburones? Vamos para allá Ok Yo con los pingüinos Mira lo que lindo Mira esos tazos allá Ay, los pingüinos Los tazos están allí Ya vimos Vamos a empezar Vamos a empezar Andamos aquí embobados con los pingüinos Mira qué chulo Mira esos pingüinos Me saludó Mira lo que lindos son Tiburones Tiburones ¿Tiburones? 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 Sí ¿Cómo sería una combinación con ellos ahora mismo? Sí Yo no sé por qué está tan molesto Estoy molesto con él se lo comen bueno ya salimos del acuario muy chulo muy lindo todo ahora estamos caminando por atlanta yo tuve que parar de grabar porque primero fuimos a buscar comida fuimos para tres lugares diferentes o sea para varios lugares y ahora fue que encontré un lugar de comida y no lo están dejando sentado a comer adentro entonces tenemos que irnos y hemos pasado un frío ya comimos ahora llegamos al museo de high art miren qué chulo se ve todo esto aquí esto como un área de niños no era de niños yo estoy súper emocionada porque yo nunca he venido a un museo con mi boyfriend y a mí me encantan los museos señores este museo ha estado tan freaking chulo y miren miren la vista bueno no es que hay una guau y que hay que vaina de vista pero está bien lindo todo y está aquí porque tú me dejas sola mira como él se va esto es prueba ahora mismo de que él se va y me deja sola en todos lados esto es sencillo tú te mueves y habla a por camino más rápido alguien por favor explícame este frío casi aquí y ese para no tiene el frío y no se enfoca nunca se enfocó que disparate esto que dispara y pues ahora nos vamos para el hotel ven y yo tenemos que hacer tareas ha hecho responsable que estamos con las como que tú aquí se acabó nuestro día ya llegamos al hotel estamos pila calzado vimos el superbol mati marco para el piso al piso al piso al piso pero por qué hoy fue un día muy divertido fuimos al acuario fuimos al museo fuimos a ver superbol y es la tarea pues ahora venimos al hotel estamos abatidos y así es como nos sentimos ahora Voy a cogerlo en Corrillo Voy a coger el horizonte Hay otro horizonte, pero llega Estábamos en Orlando, tuvimos que llegar a Atlanta Para poder llegar a Tennessee ¿Cuál? Me da asco ¿Por qué no pones eso en el video? Si lo voy a poner, a mí no me importa Pues por no, a ver si es verdad Y deja todo el recording que estamos haciendo Ahora vamos a ver Euphoria Y nos vamos a dormir Hola Jessica editando ¿Qué Jessica volvió? Hace un par de días de Atlanta A mí se me olvida acabar los vlogs Después de eso, al otro día Lo que hicimos fue manejar para la casa Yo dormí pila Y como que no hicimos nada So yo no grabé absolutamente nada Y ahora estamos aquí Yeah, estoy editando Y por eso me acabo de acordar de eso Kurt mood Anyways, gracias por ver mi video Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!